Este cabrón es el tigre, yo... ¿Los dos son tigres en el lado luego? No, yo soy chiva de la madre ¿Chiva? ¿Qué es un chiva? Chiva de todo corazón Te vengo a disfrutar el juego que me gusta jugar Que ver los tigres con la madre Si eso es muy chiva, ¿qué jugadores hicieron grandes las chivas? Cuando eran grandes Cuando eran grandes, el bofo El bofo... ¡Al bofo! A huevo, el... A madre... El otro, el cubo Torres No, 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 no A mí, para mí el bofo Y ahorita es el chingón Ya ando pedo, ya ando pedo No, no, anda bien ¿Qué le parecieron los tigres? ¿Sí le dan ganas de cambiar ese equipo? No No, nunca lo va a cambiar Nunca lo va a cambiar Nunca Vámonos, no, este güey no sabe ni... ¿A poco no le dan ganas de llevárselo a tigres? Me lo quejo traer a tigres ese güey, pero... No, no, de a madre ¿Cómo? Un poco de a madre De a madre Y traigo mis sabonos De a madre Aquí están Y no soy tigre Deme su análisis del partido ¿Eh? Su análisis del partido ¿Eh? Su análisis del partido Me gustó cómo jugar los tigres Con madre Con madre Pero, es más Van a jugar Tigres chivas Y va a ganar las chivas Al chivas ¿Qué opina? Díganle ¿Dice que chivas va a ganar? No, 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 no ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? No, 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 no Una apuesta Dígale él, dígale él ¿Cuánto quieres? Yo no apuesto, dígale él No, tú y yo ¿Cuánto? ¿Cuánto? La vieja La vieja ¿Eh? ¿Te la apuestamos la vieja? Te la apuesto Tu vieja es mi vieja 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 Órale Tu vieja es mi vieja Tu vieja es mi vieja ¿Qué oye? Tu vieja es mi vieja Tu vieja es mi vieja Yo confío Confío en mis tigres Así que va la vieja Tu vieja es mi vieja Te la apuesto Te la apuesto Tu vieja es mi vieja Te la apuesto Tu vieja es mi vieja ¿Cuándo nos vemos, güey? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo? 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 Tú dime. ¿Cuándo? ¿El miércoles tú quieres? El miércoles. ¡El miércoles! ¡El miércoles va! ¡Tienes, tienes! ¡La, la, la! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puro cine, papi!